y la verdad yo estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ellos sé que a pesar de que inicié como profesor y hoy yo sé que soy la persona que a veces los tienen que sancionar créanme que de corazón les doy las clases que tengo que preparo y también de corazón tengo que tomar acciones por el bien de todos y cada uno de ellos ustedes padres de familia tuvieron el gran honor de encargarnos a los hijos y para que tengan una idea de que tan difícil es estudiar en una universidad del SUNEO en Oaxaca yo recuerdo aproximadamente que entraron 8 grupos 260 alumnos aproximadamente en el 2013 260 y hoy en día solo 73 han logrado sacar la carrera y como decía el rector son 73 alumnos que ellos tienen lo mejor de sí y que estoy seguro que no han dado el 100% de su capacidad siempre se los he dicho tienen más potencial todavía y lo van a demostrar allá afuera en los campos clínicos, en los hospitales en los centros de salud o para aquellos que continúen con estudios de postgrado lo van a demostrar en alguna universidad del país llámese la UNA, el Poli, la Autónoma de Memorión, la UAC, la UCI donde sea que vayan estoy 100% seguro que tienen toda la capacidad para iniciar una maestría o una especialidad y salir evaluado perfectamente sin duda les agradezco que nos hayan mandado a sus 250 hijos en aquel entonces pero hoy en día les entregamos a 73 licenciados en enfermería de los cuales estoy orgulloso y les ofrezco una disculpa si no les hemos podido dar como es el rector todo lo que se merece porque ellos iniciaron aquí con varias precariedades por ahí no teníamos ventiladores teníamos que sufrir el calor el calor de aquí de Minotepa que hoy es un clima que yo adoro ya me acoplé aquí pero sufrimos sin ventiladores sin pizarrones y muchas otras cosas que no tienen ni idea sin embargo ellos son los que conocen perfectamente el crecimiento de nuestra universidad y por ello yo les agradezco esta confianza y también siéntanse en su casa a todos ellos les he dicho que sus padres siempre tuvieron las puertas abiertas para venir y preguntar cómo iban a sus hijos una que otra persona lo hizo los vino a visitar sin embargo estamos muy contentos de que hoy egresen y vayan por la vida como decía el rector vayan y van a ser triunfadores y nunca se le emiten a absolutamente nada todos los profesores que han pasado por la carrera de enfermería y por la carrera de diseño todos han dejado un granito adentro y todos los docentes que están el día de hoy aquí cada día dan su mayor esfuerzo porque no somos suficientes profesores para los hijos somos muy pocos sin embargo cada profesor da el cien por ciento de su capacidad y se demuestra en la formación que hoy en día tienen sus hijos y que son capaces de competir con cualquier extensión de enfermería de cualquier estado de la república y como decía el rector es un modelo educativo cien por ciento exigente pero ellos lo han logrado ¿si? setenta y tres el veintiocho por ciento de los que ingresaron solo a la iglesia y eso habla de que ellos están listos para ir allá afuera abrir las puertas ellos tienen una gran responsabilidad van a abrir puertas y estoy seguro que ninguno de ellos vaya a cerrar las puertas porque creo que tienen los principios y los valores que les hemos inculcado aquí en su universidad en su alma aunque dice creo que no le gusta esa palabra pero al final de cuentas todos y cada uno de sus profesores tenemos una mamá y creanme para aquellos que continúen los grados la etapa que más recuerda el abono como promocionista es la universidad ¿si? yo no recuerdo tanto la maestría ni el doctorado sino la universidad donde di cinco años de mi vida también al igual que ellos esa es la etapa que más van a recordar y de las cuales se van a recordar todos los días de su vida hasta el último suscríbete digamos entonces yo le agradezco a todos los profesores a los padres de familia a la maestra Erika quien ha tenido conmigo esta gran tarea de dirigir la carrera y a todos los profesores a todos los profesores de carrera al maestro Oscar que siempre nos ha apoyado que entre él y yo siempre hemos tratado de sacar adelante la universidad y que día a día seguimos trabajando para que las futuras generaciones ya no sufran lo que ustedes sufrieron y creo que se van muy contentos a pesar de que ya no puedan estrenar la clínica agotizada pero les vamos a tomar una foto ahí enfrente dentro de unos meses para que se la lleven de recuerdo creo que nuestra universidad ha crecido mucho pero no hubiera sido posible como dicen por ahí del señor Conrado que a día de hoy tuvo el gusto y el honor de conocerlo que fue el primero en iniciar esta gran tarea o este gran sueño llamado Universidad de la Costa y que el día de hoy Pinotepa Nacional ya cuentan con una universidad de calidad ¿ok? una universidad de exigencia académica en donde los alumnos se ganan cada uno de sus puntos decimales de las calificaciones sus hijos fueron mis alumnos desde el 29 de julio del 2013 a todos todos les he dado clases a ninguno se me ha escapado ¿no? y todos ellos me han peleado hasta una décima para que escuchen sus hijos son personas que me peleaban o acá todos los profesores la última décima y siempre les he dicho que así como pelean una décima así tienen que pelear allá afuera por su profesionalismo y tienen que salir y dar la cara muy en alto y donde quiera que vayan siempre digan somos de la universidad de la costa y sin más mejor termino porque dijera la maestra de acá las lágrimas me quieren salir pero yo los quiero y los amo aunque no lo quieran aunque no lo quieran ¿sí? felicidades y vayan por esta luna de la familia gracias 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 por ver el video.